Somos la familia Valencia Uribe, soy una de los padres de familia que yo represento, que soy Janet Uribe y mi esposo José Valencia. Hemos llegado aquí, República Dominicana, y nos recomendaron este colegio, primero por tener un espíritu que se acerca a Dios y para nosotros eso es lo más importante. Segundo, tienen una organización pedagógica que ayuda a los niños a ser más seguros, a tener unas expectativas de mejoría en cuanto a las carreras cuando salgan del colegio y para los niños menores para que crezcan dentro de lo correcto. ¿Cómo me he sentido yo como madre de familia? Pues sí, me he sentido muy segura, he tenido el apoyo empezando por la directora, las maestras, inclusive de las personas comenzando por la puerta cuando uno ingresa. Hay un saludo cordial, uno puede sentirse en confianza y también podemos dejar a nuestros hijos con toda tranquilidad. ¿Por qué digo esto? Porque yo vengo de otro país que es Perú, entonces uno siempre tiene los miedos de dejar a sus menores, ¿no? Pero sin embargo al llegar a este colegio educativo, que es una escuela muy grande, he tenido la satisfacción de que mis hijos son atendidos correctamente y sobre todo que siempre he dicho que lo más importante es la educación espiritual que han recibido y que eso ha ayudado a que ellos progresen tanto en lo académico como espiritualmente. Muchas gracias.